El socialismo, el Frente Progresista Cívico y Social hizo la presentación en un salón comercial sobre calle Rivadavia, allí estuvieron las cámaras de Canal 2 para lo que fue la presencia de distintas autoridades de la región pero principalmente en Granadero Baigorria con Daniel Codino a la cabeza y Gustavo Higró ¿Qué esto decía el candidato a concejal de Granadero Baigorria por el socialismo? Estamos, que se acercaron ya hace un tiempo, elaboraron una propuesta para el mundo hace ya mucho tiempo quiero nombrar, no es solamente, pero me acompañan, Belkis Díaz Ahí estaba entonces la palabra de Gustavo Higró, el candidato a concejal por el socialismo en Granadero Baigorria, quien encabeza justamente la lista de candidatos a concejales y acompañan a Eduardo Codino como candidato a intendente la presentación que se hizo en un salón comercial del Centro de Comerciantes de Baigorria el pasado día viernes Las autoridades provinciales, estuvo la ministra Balagué, la ministra de Educación estuvo Miguel Capielo, el actual senador departamental todos los que estuvieron participando el viernes del lanzamiento del Frente Cívico y Social en Baigorria allí sobre calle Rivalavia toda la gente participando, toda la gente que concurrió para lo que fue el lanzamiento de uno de los partidos que va a competir en la interna recordemos que Higró va a competir con Graciela Bordón en la lista de concejales de cara a las elecciones justamente del próximo 28 de abril las elecciones abiertas, primarias y obligatorias la gente que se hizo presente en el lugar en el salón comercial y ahí está Gustavo Isgró en el seno del municipio de Granadero Baigorria se cree el área de la mujer y así hicimos con algunas otras iniciativas más que llevamos adelante hace muy poquito presentamos y estamos insistiendo en que el Consejo Deliberante apruebe la reglamentación de las audiencias públicas todas herramientas que las hemos elaborado con muchísima responsabilidad trabajando con muchos vecinos escuchando muchas propuestas y que nosotros las hemos canalizado a través de nuestra organización política y la hemos llevado al Consejo Deliberante Ahí está la palabra entonces de Gustavo Isgró hablando claro de los lineamientos del área de la mujer para lo que es el Consejo Municipal y después cerraba el acto junto a la presencia de funcionarios de la provincia de Santa Fe el candidato a intendente Eduardo Codino justamente que también se refería a los presentes en lo que fue el acto del viernes pasado Nosotros hemos aprendido desde la experiencia de Rosario desde la experiencia de la provincia hemos aprendido cómo hacer gestión a mí me tocó aprender la gestión en el Hospital Eva Perón que no fueron momentos fáciles al principio porque son lugares complicados y aprendimos lo que es trabajar con toda la gente aprendimos lo que es escuchar aprendimos lo que es hacer una gestión honesta, transparente y efectiva porque nosotros hemos dejado un legado en la salud pública en la educación pública en la justicia que ahora está tan de moda el tema de la justicia a nuestro frente progresista no se le ha encontrado un solo caso de corrupción a lo largo de los 12 años de este gobierno en salud pública y más en esta ciudad tenemos una de las mayores inversiones por habitante en salud pública en educación tenemos escuelas modelo tenemos escuelas con chicos que están jugando al ajedrez saliendo campeones nacionales e internacionales tenemos todo el potencial el Estado está acompañando a la gente entonces nosotros queremos hacer pie en esta ciudad queremos estar en el municipio para producir todos los cambios necesarios para ordenar esta ciudad para que no nos olvidemos de los barrios más alejados que hoy la están pasando mal realmente la están pasando mal nosotros estamos visitándolos y falta Estado en esos lugares nosotros estamos comprometidos con toda esa gente hoy tenemos vecinos de todos esos barrios que han confiado en nuestra propuesta han confiado en nosotros y nos han dado la mano como para venir acá y debatir ideas nosotros hoy no invitamos a nadie a una fiesta nosotros acá los invitamos a escucharnos a discutir a debatir y a producir lo que va a ser la Baigorria del futuro ¿cuál es esa Baigorria? queremos hacer un plan estratégico Baigorria 2050 hay que hacerlo es necesario que independientemente del gobierno de turno existan políticas en el tiempo que reflejen lo que es el trabajo de los ciudadanos tenemos que escucharlos a través de asambleas ciudadanas a través del presupuesto participativo a través de la descentralización de las oficinas públicas para que cada barrio tenga una cercanía y que los vecinos puedan hacer sus trámites ahí y que no tengan que concurrir siempre a un mismo lugar abarrotado de gente con empleados que están cansados que se van antes nosotros queremos hacer funcionar la ciudad de otra manera la palabra entonces Eduardo Codino el candidato a intendente del Frente Progresista Cívico y Social en el lanzamiento que se hizo el viernes pasado en un centro comercial allí los candidatos del socialismo en Granadero Baigorria en el lanzamiento del Frente Progresista Gracias.